Ismael, compa Javi, compa Rubén Seriedad Y sobre todo el respeto, cualidad Con la gente en ser honesto, juliacán La tierra del sombrero Aficar solamente con los gringos La maldad que me tienta en los míos La amistad sincera pa' mis amigos Y aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Fue el calor La amistad sincera pa' mis amigos 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 Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critique, que hable, que grite, yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esa gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critique, que hable, que grite, yo y tú siempre tendremos razón Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas mi corazón Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena, pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras, no sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano, siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichoso Pero tus familiares de plano, nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena, pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Dicen que yo no valgo la pena, pa' merecer tu amor y tus besos Pero todos me conocen y socorrito, con Pa' Javi y con Pa' Rubén Música Mi confianza a quien se la gana Mi respeto a quien lo merece Como recuerdo mi infancia En el ancho agua caliente Siempre tuve mi conciencia Que me cambiaría la suerte Música Desde niño ya sabía Lo que yo quería hacer Recuerdo mucha pobreza Que no había ni pan comer El valor siempre lo tengo Eso que me ha hecho crecer La inteligencia hacia el hombre Los hechos te dan poder Un tesoro me resguarda Los punteros están al cien La confianza me he ganado El tesoro de Quintomé Mi sueño Grupo Marcia Como recuerdo a mi hermano Que ella no está con nosotros Chuchara y te los encargo Y bendición para todos Al negocio hacerle frente Hay que aturarle con todo Unas tontas se están volando Unas tontas se están volando Su destino lo han de ver Hay que surtirle a los buenos El mercado hay que atender Por un cuerno ruso al hombro Por si se llega a ofrecer Por un cuerno ruso al hombro Y no un reloj de saber El corredón no hay que no se muere viejones Pa' que lo escuchen En vivo Grupo Marcia Vámonos Música Música Discutí con alguien que no disculpé Me ardió la sangre y un tiro me eché Me partí la madre como hombre gané Pero ese cobarde no supo perder Música Fue bien ardido pero regresó Yo traía dos tiros en mi cargador Pues desde temprano mi escuadra calé Ese fue mi fallo sin para que quede Vi dos escopetas hacia mi cabeza Saqué mi pistola pa' morir con ella No gané el calor, no gané la muerte A esas escopetas mi sangre muy fuerte Ahí andan los cuernos cobrando pendiente Que aquí en el infierno hay quien los espera Me redona a quien quiero Esa fue mi suerte Como dice el viejo No hay quien no se muere Vámonos pues por ahí Dice el joven marcial por ahí De los corredores que estamos en el territorio Dice así Vámonos como Román Para empezar Se fue y era joven Pero de los huevos no andaba con mermas Valió a su palabra y se le cuadraba En fuego de una fiera Él era Mancia Y es muy recordado en tierras michoacanas Y por Culiacán Fue en un maquinón Un Ferrari blanco Fue donde al muchacho Se le fue la vida Saliendo de un antro Agarró su camino Rumbo pa' las quintas Ya no le alcanzó Le pusieron cola Y con plomo en segundos Ya no la contó Dijo el animal Prepárense a todo La muerte de un hijo No es cualquier cosa Un operativo En tierras tomateras Saber quién se asoma El pano brinco El mayo y el chapo Y bañal ruedito Por don Manuelo Si suena Grupo A pasado el tiempo Llaman varios años De aquel atentado En esa madrugada Todos los Fernández Le siguen llorando El dolor no se sana Y así quiso Y así quiso Y hasta con su madre Y con su hermanito Fue un chavalón Se nos fue el cachorro Y a los pocos meses Cayó el animal En manos del gobierno Fueron fuertes golpes Que a los del agua Que le siguen doliendo Pronto volverá Pronto volverá Afuera está al lado Y son los Fernández Que pierdes al carter Desde Michoacán Llegan los Fernández Para hacer alianza Con toda la clica Nomás va que cheque Gente, gente cuerda No existe la envidia Hay que trabajar Que se note el power Y nadie se olvide Del joven marcial Atroves, acá Atroves, amos de los Con la línea directa Se llama de los corredos Que traemos en vivo Por su grupo marcial Amonos, compadre mar En el sombrero Ahí la línea está directa Y aquí en Juliacán Nuestra empresa se respeta Y yo con mi papá Atentón siempre para lo que se ofrezca Igual con los tíos Y mis tíos saben que conmigo cuentan Países de rancho De la mera sierra de Badiraguato Pistona en el cinto Y mi dama siempre cargó por un lado Disfruto la vida Y el dinero que se hizo para gastarlo Hay buenas y malas Pero a lo que venga Nos acomodamos Ya son varios años Pero por la sombrita No navegamos Y entre menos lumbre Hay más chance De que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante bastón Afretón de manos De bote y sombrero En su estilo cada vez son más escasos Y el trabajo de mis gustos más exacto Y para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando Pues viene adherencia Pues los dos cargamos el mismo trinado De la misma línea Somos hombres aceptando el resultado La música en vivo Hay un tiempo sin abandonar tocando Eso me relaja Que disfruto siempre echando unos tragos Con varias levitas Ya lo saben que a ninguna vez deseamos Y con mi carnal A lo que ordené ya saben que aquí estamos Allá por la coma Comenzó la historia Que siga sumándome Venimos de abajo Muchos saben como es la vida del rancho Ahora es diferente Lo logramos atorándole al trabajo Ya creció la huerta De limones que se seguirán sembrando Andrés, pues ahí quedó mejor Andrés, pues ahí le va por ahí Tres días se llama De las canciones románticas Fue la que traemos en el repertorio Compa Rubén dice Ah, sí, vámonos ¡Gracias! 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 Tres días sin verte mujer Tres días llorando por ti Hace tres días que no sé de ti Yo, ¿de dónde estás con quién me engañas? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tres días que no sé qué es alimento? Solo, solo tomando me has podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 ¿y hoy qué voy a hacer si me llegas a la mía de tu querer? Ay, 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 ay. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? El día es que no sé qué es alimento Solo tomando me ha podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 ¿y hoy qué voy a hacer si me llegas a la mía de tu querer? Me quedo pariente tres días más Arbes, por ahí dice más o menos así Tanto siguiendo los pasos de los temas romanticones A menos pues también dice así Tanto siguiendo los pasos de los temas románticos Te ando siguiendo los pasos aunque me niegues tu amor Mira, soy desgraciado Soy nacido en una flor Soy nacido en una flor Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y ande cuenta que es a mí Y ande cuenta que es a mí Y así suena pariente el grupo Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Siete días a la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el golfo La vela se le apagó Y este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Me voy para Culiacán Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Que se han de acordar de mí Y el consuelo que me queda Esto es el 2022 Más o menos así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuántas historias he encontrado foral Aquí no hay merma, solo hablo la verdad Mejor te dan, pero gran trayecto La vieja escuela es con la que hay que cambiar El personaje se está preguntando Sin muchas letras me voy a presentar Un puesto cola, pero no la han pisado Aquí el cerebro ya lo ha desarrollado Pa' ganar verdes y verdes ir sacando No pido chichi, solito nos pintamos Muy agradecido por las enseñanzas A mi carne en el peco siempre ha brincado el paro Ya que andamos sacando los cuadritos blancos Jale que a mi me pongan, con gusto lo sacamos No somos de ni un baño, pero representamos El este de Los Ángeles me han visto chambiando Y donde me ha parado el respeto me ha faltado Así suena Cruz Arcia Mucho trabajo y nos toca descanso Rungo a las venas Rungo a las venas me voy quemando un gallo Voy tranquilito pa' que ser tanto pancho Joven sencillo y también muy reservado Tengo prioridades Tengo prioridades mi niña cuanto te amo Por ti yo doy la vida y estamos donde estamos No soy de pleito ni de helado ni de bravo No soy maloso, soy sueño y buen ser humano No hay amistades que pollo me ha brindado Yo soy del este y soy muy bien mencionado Pero no hay que confiar si los tiempos han cambiado Traigo las expansivas pa' algún cabrón manchado Y aquí seguiré y no le he aflojado Seguiré pendientes y gente samentando Dejele a las envidias esos cuentos olvidados Les trajo buenas libras y también un recado No toren las abejas puedan que salgan picados Te morrío me gustaba sembrar mota allá en mi casa Ahora tengo invernaderos Ya no me preocupo de eso Siete, diez, diario, transito Y en Meibur donde erradito Mis padres es lo que más quiero Ellos me dieron consejos Forma y alma y ya me han visto En un Mercedes deportivo Aquí todo modo grifo Fa que bien que así en destino Una corta en la que traigo Fa los que andan chingando Yo nunca ando fanfarroneando Yo nunca ando fanfarroneando No me gusta pelear Tampoco no me gusta hablar A los que me han de envidia A los que me han de envidia Y yo traigo la receta Surgiendo a Estados Unidos Tengo enviervado a los gringos Cuando hay chanza relajado Y Marcial está tocando Vasito rojo en la mano Señal que vamos empezando Cuando acude en Rodevax Para mi mente despejar Siempre alegre me verás En la cara de la música Ah bueno pues dice más o menos así El corredor del Jesse Viejón El estilo Grupo Marcial Pariente En la cara de la música Y sobre el viejo ¡Y sobre el viejo! ¡Y sobre el viejo! Y sobre el viejo USA, me miro nacer y Culiacán crecer Y andando entre lobos me crece el colmillo Y de morrillo traigo brillo Y con mi tío comencé En la masa tan muy seguido me ven Ya viví de todo y ya nadie me cuenta Y famis cuentan los que cuentan Traigo cerca, siempre alerta Hay cosas ciertas y la puerta sigue abierta Porque andamos con el tren A Jesús lo llevo en mi brazo cargando la cruz Me hace recordar que la vida reelinga Y hoy nos pringa y pa' su chinga No respinga, no da luz Por eso mi cielo se mantiene azul Si al canso se nubla nos echamos agua Y por la patria la plebada Siempre habla, estamos crazy Y en la equis, primo Jessy Como Messi, me gusta jugar al fútbol Marcia Compa Live Break Si me ven Pa' arriba y pa' abajo es porque andamos bien No somos de freito Somos de trabajo Y pa' el relajo Soy carajo Y no me rajo ¿Qué hay que hacer? Yo nunca cuestiono lo que diga el 10 No más mal la orden Yo cumplo un caliente Y bien pendiente Igualmente El de ojos verde Por el terro Un blon se prende Con su gente Bien pendiente Al pendiente De goce USA Me miro nacer y curiajan crecer Y andando entre lobos me cruzó el colmillo Y de morrillo Traigo brillo Y con mi tío Comencer Y en la masa tan muy seguido me ven Ya viví de todo Ya nadie me cuenta Y pa' mis cuentas Los que cuentan Traigo cerca Siempre alerta En rosa cierta Y la puerta Sigue abierta Porque andamos con el tres La puerta En rosa cierta ¡Gracias!